Así como el día viernes, el diario Clarín y otros diarios afines, como sabrá, publicaron que la justicia le había dado la razón adecua de una manera mentirosa, también explotada por la propia presidenta de adecua, porque en realidad lo que ocurrió el viernes fue solamente, en relación a esto, solamente una cuestión de procedimiento, de garantías de procedimiento, la asociación concurrió en queja a la Cámara, porque nosotros hemos suspendido a la asociación después de que la asociación, además de que tenemos una denuncia penal presentada, por supuesto fraude a los consumidores que debía representar, donde pedimos que se investigue no solo a los directivos de la asociación, a los que cobraron honorario, cobraron más de 15 millones de honorario, cuando el total de los consumidores que lograron tener algún resarcimiento, entre todos juntaron un millón y medio de pesos, esto estimamos nosotros, significó para esos bancos un ahorro de más de 350 millones de pesos, con lo cual dijimos, ¿cómo? Hacen un juicio para defender a los consumidores, y finalmente los bancos se ahorran plata, sus abogados cobran, jugó su honorario, y lo único que no reciben la devolución son los que debían ser representados. Bueno, el día viernes, mientras Clarín y sus socios decían que nosotros habíamos tenido un revés, porque la justicia supuestamente le daba la razón adecuada, cuando en realidad lo único que ocurrió es que autorizó, recibió la queja, y le permitió que siga el trámite, y ahora tendrá que pronunciarse sobre el tema de fondo. Mientras eso estaba ocurriendo, el mismo viernes a la mañana, el juez de instrucción del juzgado 29, ordena, ocho allanamientos, ordena los allanamientos en todos los bancos y financieras que pagaron honorario a los abogados. Bueno, la presidenta cuando hizo pública esta denuncia, por supuesto obliga a que se pongan en marcha todos los mecanismos para que la cuestión se resuelva a favor de los consumidores, y si hay delito, que se informe. Ahora, por supuesto, lo que hacemos desde la Secretaría de Comercio, se publica si pueden presentarlo como algo que es un reveo, que nos perjudica, o que salió mal. Todo lo que salga bien, olvídate, no lo van a publicar, no lo van a decir, van a desinformar.